... Nunca tuve ocasión de visitar vuestros laboratorios cuando trabajábamos en los motores gravitacionales. Ahora parece historia antigua. Hoy en día lo único que hacemos es lanzar satélites meteorológicos. Supongo que no es mala jubilación. Ahora hablemos del proyecto de METER. ¿Queréis ayuda para fabricar escáneres que mejoren el seguimiento de estas nuevas tendencias meteorológicas que estamos observando? Creemos que los polos podrían estar desplazándose de forma natural y provocando fluctuaciones gravitacionales que confunden a nuestros modelos antiguos. ¿Por qué necesitáis unas tolerancias de escaneo tan pequeñas? ¿Qué pretendéis encontrar? Es que quiero estar seguro. Ahora mismo tampoco es que hagamos gran cosa. Los días de gloria pasaron. ¿Por qué no plantearnos un reto antes de que nos borren de los libros de historia? Sé lo que veo, Víctor. Los datos que llegan de los satélites son muy claros. Son los motores gravitacionales. Con tantos saltos desde la luna, a este paso la atmósfera de la Tierra va a empezar a derramarse al espacio. ¿Se pueden arreglar los motores? Estoy preparando unos diseños para resolver discretamente el problema, aparentando una mejora de emergencia para las bombas de combustible. ¿Estamos hablando de la destrucción de la Tierra y te preocupa la sutileza? Judith, no nos interesa que se pierda la fe en la tecnología de motores gravitacionales. Podría ser nuestra única opción. ¿Ante qué? ¿Estás diciendo en serio que deberíamos abandonar la Tierra? La previsión es de menos de 50 años. En la vida de un planeta no es nada. Pero es suficiente tiempo para un éxodo humano. ¿Y qué le decimos a la gente? Les decimos que es una catástrofe natural y que la ciencia tiene una solución. Que ha llegado el momento de que la humanidad ocupe su lugar en las estrellas. ¿Lo sabías? Sí, ¿verdad? ¡Me mentiste! Es que... Todo este tiempo he dedicado mi vida entera a este descubrimiento, Víctor. Y tú sabiendo que íbamos a acabar con el planeta. Tú no has visto el futuro que he visto yo. Ahí fuera hay una superficie infinita llena de posibilidades. Podría haber caído un meteorito en la Tierra. Una plaga. Una guerra con otro mundo. Colonizando otras galaxias aseguraremos el futuro de la humanidad para todas las siguientes generaciones. A costa de nuestro hogar. Parad ya los dos. Lo único que importa es construir suficientes naves para sacar a todo el mundo de este planeta. Y hay que empezar ya. Prepararé una declaración. Tenemos que dirigirnos a toda la comunidad internacional. Lo siento, Judith. No hay un planeta al que pueda ir en este universo para estar lo suficientemente lejos de ti, Víctor. No volveremos a hablar cuando esto acabe. Soy el doctor Víctor Aiza. Y si estás escuchando esto, lo más seguro es que ya sepas la verdad. Era joven cuando me puse al frente del equipo de recuperación encargado de una extraña anomalía gravitacional en Marte. Pero no hablé a nadie de lo que ocurrió aquel día excepto a una persona. Ni siquiera ella me creyó al principio, pero ya no tengo motivos para mentir a nadie. Así que espero que aceptes esta confesión, quienquiera que seas. Cuando toqué la anomalía, sufrí una pérdida de 12 días. Me encontré conmigo mismo. Me contó todo lo que desde entonces se ha hecho realidad. Las ecuaciones del motor gravitacional, las pruebas en la luna, la atmósfera terrestre desparrabándose por lo que habíamos hecho. Pero también me habló de una ciudad que florecía en un planeta que orbitaba alrededor de una estrella lejana. Cultura, arte, música y estilo de vida humanos evolucionando y brillando por el espacio. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por ese futuro? Puede que no me creas. Puede que Judith tuviera razón y que yo solo sea un cobarde que quiere creer que sus errores estaban justificados. Pero todo el mundo se ha olvidado del origen real del motor gravitacional. Este artefacto de Marte. Espero que le des mejor uso que yo. Ok. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No lo ves. El poder del artefacto forzó a la humanidad a viajar a las estrellas. No pudieron elegir. ¿Cuántos habrían optado por conservar la Tierra? ¿Qué derecho tenía Víctor Aiza a decidir por ellos? ¿Entiendes lo hipócrita que es el heraldo, no? No quiere privar a nadie del libre albedrío, pero luego se queda con los artefactos. Si caen en malas manos, los artefactos pueden hacer de cualquiera un tirano. Por eso los vigilamos. Con quien debes tener cuidado es contigo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 templos que pudiera. Necesitas todo el poder posible. No me lo pienso perder. Nos vemos allí. El custodio Aquilus, mi ilustre homólogo, es un caos suelto que hay que atar. Lo primero es que te llevo a mi encuentro con el heraldo. Es cierto que ha redundado en mi beneficio, pero no es aconsejable.